Mérida, 26 grados centígrados dólar, 18.82 dólar barra euro, 22 euros con 17 imagen de el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en Playa del Carmen. Guión, foto de Infocrow, Playa del Carmen, Infocrow. Guión una mujer fue ejecutada en la colonia El Gido 100 de encontrado su cuerpo en un lote baldío de la calle 6 entre la avenida 100, cuyo cuerpo presentó un impacto en el abdomen, uno en el tórax y otro en la cabeza. Al lugar arribó a policía ministerial que realizó las pesquisas de ley mientras que el Servicio Médico Forense llevó el cuerpo para la necropsia de ley. Dato top.